El peruano es lo que hizo que todo el huáscar combatiera, era él. Guillermo Sonda lleva más de tres décadas dedicadas a conocer al peruano del milenio. Su historia se descubre con impresionante detalle en cinco tomos de la vida del héroe de Angamos. Miguel Grau, tercero de cuatro hermanos, nace en Piura en 1834. En ese entonces el Perú recién liberado del dominio español, batallaba internamente por convertirse en república. Su padre Juan Manuel Grau, un libertador colombiano compañero de San Martín en sus campañas, fue pieza clave en la formación del pequeño Miguel. Yo pienso que le dio la formación que obedecía a su mentalidad. Entonces él era un hombre de costumbres militares, un hombre de orden. Cuando no fue militar, fue funcionario de la aduana en Paita, fue procurador, no podía ser abogado porque no tenía el título, pero sabía mucho, sabía leer, escribir correctamente, era un hombre que podía representar a otros ante los juzgados. Con él se cría Miguel Grau a partir de los tres años, me parece, hasta los ocho que se embarcan. Aunque muchos historiadores afirman lo contrario, Luisa Seminario aparece como una mujer apegada a sus hijos. El pequeño Miguel con solo tres años, favorito de su madre, tuvo que separarse de ella cuando su padre se mudó a Paita. Todas fueron buenas personas, entonces no pueden haber sido producto de una situación de odio, de soledad, de eczema, no. No sean papanatas, no miren las cosas al revés de lo que fueron. ¿Cuál es el burrito? No les gusta mi grau. Hay una cena muy bonita que es cuando... Me da cólera, Fernanda. ¿Cuándo? De verdad te digo, a veces hay momentos en que ya te da cólera a ver cómo buscan. ¿Cuál es lo que pretendemos? No, 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 no entiendo. Cuando la situación, digamos, aconseja que Juan Manuel tenga a los hijos, ¿no? ¿A dónde va? Va a la casa de Rafael Ángel, que era una mujer rica, sin hijos, y con una casa amplia y con esclavos, con sirvientes, con gente que podía atender a los niños. Y los niños se crían con ella, pero no dejan de tener una relación con su madre, porque la madre está a dos cuadras de distancia y porque Rafael Ángel no le dice la mejor amiga de la señora Luisa Seminario. En la calle Mercaderes, Miguel y su hermano Enrique crecieron junto a Lizardo Montero y Aurelio García y García. Los niños contemporáneos en edad correteaban como una tropa infantil, jugando entre soldados a ser soldados. Miguel Grau no imaginaba entonces que aquellos amigos de infancia, a quienes la historia inmortalizaría junto a Manuel Ferreiros como los cuatro bases, serían los últimos que vería antes de sacrificar su vida, más de 40 años después. El reencuentro de Miguel Grau con Lizardo Montero. Miguel Grau es guardia marina en el Vapor Riback. Y el Vapor Riback tiene que ir a recoger a la fragata Mercedes y sacar la remolque, porque no le pusieron las velas, no le pusieron las lonas a las velas y estaban apurados. Y hoy hubo un general que estaba apurado por llevarse a todos los conscriptos de un batallón y metieron a todo el mundo en la fragata Mercedes y le echaron remolque y empezaron a sacarla. Montero está en la Mercedes, sacando la Mercedes, se rompen los cables y se hunde con 700 personas a volumen. Es la peor catástrofe naval que ha habido en Perú hasta el día de hoy. El señor Grau, como guardia marina, está al mando de una lancha, de una palúa, y es uno de los que tienen que ir a tratar de sacar náufra. O sea, ahí sale un bote repleto de gente que parecía que iba a hacer agua y se hundir, y ahí Grau lo ve pasar a Montero y después lo encuentra en el Rima. Grau pasa de la... tiene que tomar carbón del... El Huáscar tiene que tomar carbón de la Corveta Unión. La Corveta Unión está en mando de Aurelio García y García. Han salido de Arica despidiéndose de Lizardo Montero, que es el jefe de las baterías, el jefe del comandante ahí. Y esto... toman carbón, están en Altamar, están en las 200 millas, y entonces Grau se sube a su chinchorro y se pasa a la Unión. Le entrega el mando a Elías Aguirre. Y pasan toda la noche, hasta las 10 de la mañana, juntos, los dos amigos en la Corveta Unión, conversando. ¿Qué habrán hablado? Imagínate la intensidad de los momentos. Yo sí creo que él tuvo la intuición de que ya la historia se ha agotado. Yo creo que él ya la sentía, ya sabe por qué, por sus cartas. El tono de sus cartas. Él yo creo que ya se había despedido de su familia, de su mujer, y de sus hijos sabiendo cómo era volver.